Música 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 Hola a todos, soy Beaters Soy Johnny Bienvenido a un pokeblog mas Así tiene que empezar este pokeblog verdad La cosa es que Huevo de año nuevo Feliz año por cierto Ahí va, sorry por el sonido pero bueno Bueno No esta mal Lo que voy a tratar de hacer es este Este, grabar algo mas tarde Porque ahorita no puedo, pero bueno Aquí esta, les dije en twitter Que el tenia un regalo misterioso sorpresa De ultimo minuto y el primer pokemon Del año, irónicamente Es el primer pokemon que tuve en pokemon go Charmander Ahí esta Pero bueno, quedo para la historia Para los que lo fueran a preguntar Bueno, lo voy a capturar Y lo hacemos como personas decentes porque así Ahora si Eso se va a hacer muy épico La verdad es que esta muy muy bien La situación Hay que decir, no veo ni un solo juego de pólvora Debería haber algo Debería haber algo pero Pero no se ve mayor cosa, francamente Se escucha todo pero no veo nada Ahí va Ahí va, ahí va Vamos Dos Tres Ahí pueden ver la hora 0004 Primer pokemon del año Boom Eso Y además 7 días seguidos Que no lo casi no lo grabó 2600 de experiencia Que bien charmander Dios perfecto, no me hubiera fijado en eso Pero bueno, vamos a la casa Ya tengo que negado Ven el carro que está ahí al fondo Pasé por ahí a la party Había un señor durmiendo Y lo desperté mientras hacía el vlog Bien Johnny Muy bien Y bueno No queda más decir que de verdad Muchísimas gracias por haber apoyado los videos Todo el 2016 Desde julio que hacemos pokeblogs Ese es el pokeblog número 180 Y sentía que tenía que ser algo especial O por lo menos intentarlo No sabía si lo iba a lograr Oh dios mía Aquí tengo toda la luz Este es el lugar profesional de noche Me lo estoy dando cuenta En fin Me aleje un poco de allá Porque estamos reventando de pólvora Ya es más Clip ¿Vieron? A eso me refiero Así que Nah Díganme que tal pasaron ustedes su Wow Eso es interrumpir Wow Este Díganme que tal pasaron ustedes su Su fin de año Y además ¿Cuál fue el primero de ustedes? El mío fue Charmander ¿Cuál fue el? Por cierto no es nada bueno Ya me fijé en los 6Bs Es una basura Pero eh Por lo menos es el primero Y que sea igual Es bastante épico Wow Creí que no estaba grabando Por cierto Segundo vejón del año Cadabra Lo que está épico De 1493 Así que este puede ser una A la que está ambia bastante fuerte Déjenme Tiramos ultra O no Es otra opción Perdón que lo esté grabando así Tan a lo A lo mal Bien le di Oh Vamos a... Esperen Vamos a poner este artificial Voy a grabarlo así Lo más anormal que haya visto la vida Pero van ahí Ahí está Cabra En fin Con eso termino el vlog Yo sé que fue un poco más corto de lo que esperaban Sé que todavía fue el artificial de fondo Pero tengo que volver a la casa Así que nada Espero que les haya gustado Espero que hayan disfrutado Los primeros dos Y el primer huevo además Así que... Es todo por ahora Recuerden dejar su like, comentar, suscribirse Además recuerden mandar sus fotografías Del primero Del primero del año De todos ustedes Con el hashtag Para salir al final del video Para salir al final del video Como los que vamos a ver a continuación Y también los del evento Recuerdenlo Manden con realidad aumentada Con fuegos artificiales Si pueden hacer esto Boom Salen mañana Nos vemos mañana Con más Bonus clip con Bobby Bobby está súper asustado Hoy siempre me dan miedo Los bombetos Así que todos manden corazones para Bobby Vaya, vaya, vaya Escóndete abajo Ahí se quedó Bueno Y Robin también saluda Hola Hola Bueno, ahora sí Ay Hola Hola Hola